Buenas, buenas. Bien, como les conté, precalentando. Ahí va. A ver, a ver, ¿a quién tenemos aquí? Seguro que llegó Raúl, no sé por qué. A ver. Sil, Rodolfo, ¿qué dije? Nati Karati, Susi Michel. ¿Qué tal esta, eh? ¿Cómo andan? Bueno, me alegro verlos. Namasté. Ahí, bien. Bien. Hoy se aprende inglés, eh. Good evening, everyone. How is going? How is going life? How is going the quarantine? Hola, Camila. Hola, Paloma. Hello. Bien. Hola, Lucy. También un test de mar de plata. Espero que hoy las posturas se hagan muy fáciles para que Lucy pueda mantener el equilibrio. Estirar. Bien. Hola, Jero. ¿Cómo va la rehabilitation? ¿Qué qué? Raúl, Hilda. Bien, acá estamos, eh. Locación. Música. Natalia, ¿cómo le va? Hola. Bien. Bien. Aquí estamos, un abrazo especial en esta cuarentena. ¿Quién más está? Hernán, ¿cómo va? Buenas. Che, qué bueno, Jero, ¿eh? Jero lo operaron del dedo, le pusieron un clavo en la primera o segunda falange. Está recuperando y hace yoga. Ejemplo. Bien. Bien. Yo estaba precalentando un poquito mis rodillas ahí. Hizo una caminata. Mira, estaba precalentando. Rodillas, M2. ¿Qué más vino? Medium. Opa. Bien. Bien, bienvenido. Váyanos ahí. Preparando el mat. Sí, aplauso. Aplauso para Jero. Porque también tenés que bancarte una operación, rehabilitación y encima hacer yoga. Que de repente tenés que estar haciendo ahí. Estirando. Mientras uno se estira y el otro están ahí. Con la manito ahí diciendo, uy, Dios. No me la banco más esta. Pero, no. Te la bancás. ¿Eh? Está ahí, con la mano en rehabilitación. Bueno. El tema es cuando tenés que usar la otra mano. Cuando tenés que usarla para, no sé, tú tenés que bañar. No podés hacer así. Empezar a hacer así. 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 ¿No? Y esta la vas teniendo ahí de repuesto para cuando se recupere. Sí, la verdad es que es admirable. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú, 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 tú. Bueno. Yo creo que tengo, ya preparé la alineación de mi clase. Voy a quitar un poco los comentarios. Así tenemos pantalla completa. Ahí lo ven un poquito más. Sí. Quiero ver ahí. Vamos a sacar la música. Seguimos en esta línea. Bien. Vamos a sentarnos. Vamos a, primero, antes de empezar a respirar, entrelacen las piernas, pueden cambiar el entrecruye. Y vayan a, estirándose adelante ahí. Mantengan ahí un minutito, empezando a abrir las articulaciones. Las principales, las más grandes. Inhalamos. En el cuello, las más. Inhalamos, inhalamos. Inhalamos. Puedes crear las intenciones, trabajar con el propio peso del cuerpo, bien, van a subir lento, ahora volvemos a la misma posición, tuercen sobre el lado izquierdo, tuercen sobre el lado derecho, vuelven al centro y extienden de nuevo hacia adelante, ahora intentando extender los brazos. Bien. Bien. Bien, extienden bien hacia el lado derecho, lado izquierdo. Vuelven al centro, vuelven a estirar un poquito más, van a ver que están más abiertos. Bien. Compartan. Ejercicio de respiración, pranayama, entrelaza los 10 dedos de las manos debajo del mentón. Inhalas, exhalas. Comenzamos. Inhalan, codos arriba. Pasa el aire por la garganta como en la respiración shahi, exhalan. Ah. 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 Inhalas. Exhalas. Exhalas. Bien, largo, inhalas largo, es lento. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Codos bien adelante. Estira bien el cuello, inhalas. Relaja el cuello, mira adelante. Exhalas. Tres más, lento, inhala, largo. Exhalas. Dos más, inhalas. Exhalas. Uno, inhalas. Exhalas. Relaja el cuello, manos al suelo, mueven el cuello de la derecha izquierda. Hagan un movimiento libre, mentón arriba, abajo, circular, lateral, pueden sostener también. Vayan haciéndolo libre, a gusto y piachére. Pueden encoger hombros de esta manera, ahí, y mover ahí. Ahí está. Bien, y ahora, con los diez dedos, agarran la nuca, cierran, tiran agua. Bien, vuelven a relajar. Ahora, abren ambas piernas, fruto más del ancho de la mano. Relajan ahí. Extienden hacia adelante. Saca glúteos. O sea, acomodate bien ahí. Exhalan. Extienden hacia la pierna derecha, se apoyan, se pueden recostar en la pierna. Flexionan el pie, entrelazan los diez dedos, agarran el pie, tiran del pie, flexionan codos, dentro del rodillo. Mantén el agarre, inhala, subís el pecho. Ahí. Hombros, lejos, las rodilladas, flexionan el pie. Vuelven, vuelven a flexionar codos abajo, sueltan el agarre, estiran en la pierna derecha. Pasan al centro, sin perder el estiramiento. Pasan al lado izquierdo, al lado izquierdo. Ahí va. Apoyate en la pierna izquierda. Agarran el pie, tiran, flexionan codos, toquen frente al rodillo. Mantén el agarre, inhala, levantan el pecho, flexionan el pie. Flexionan codos, sueltan el agarre, manos al suelo, estiran. Bien, lento, vuelves, flexionan, ponen las manos en el suelo, incorpórense ahí. Peso adelante, relajan la cabeza. Bien, va llevando el peso a los talones, extienden el brazo, pueden ir un poquito más adelante. Ahí van estirando. Bien, los talones de aquí, los tobillos, llevando el peso más hacia adelante. Fíjense que el tobillo, por la parte frontal, tiene un tope, ¿no? Pero también es parte de la flexibilidad. Estiran también la columna. Van abriendo caderas. Bien, inhalan, brazos arriba. Exhalan y abren. Se agarran por detrás, lo intentan. Se agarran. Miran por encima del hombro derecho. Cambio, suelten el agarre, inhalan, brazos arriba. Exhalan ahí, por el otro lado. Y miran por encima del hombro izquierdo. Cambio, suelten, extienden piernas. Pies paralelos. Manos al suelo, aquí hay en columna, miran adelante. Y desde ahí, van a flexionar la rodilla izquierda, mano izquierda en el centro, brazo derecho, arriba. Cambio. Mano derecha, flexionando la rodilla derecha, brazo izquierdo arriba. Cambio, vuelven a extender hacia delante. Ahora se pueden empezar a tomar los codos. Se vuelven a hacer las piezas en línea. Mirad atrás. Gracias. Gracias. Cada día. Minas. Bien, manos en rodillas, empuja la rodilla, se incorpora lento para no marearse, mirar el suelo, mirar un poquito más adelante, van juntando los pies, brazos a los costados, empiezan a volver a subir el mentón de arriba o abajo, derecha, izquierda, lateral, mentón paralelo, derecha, izquierda, diciéndonos, circular, para un lado, para el otro. Bien, y ahora mantienen, doblando hacia el lado derecho, tiran, estiran el brazo izquierdo, el brazo izquierdo, espalda recta. El otro lado suave, estiran. Bueno, ven al centro, agarran nunca, tiran hacia abajo. Aprovechad para que los pisten en línea, los dedos gordos, abren bien los dedos de los pies, prepárate para la media luna, bien, relajan brazos, primero los van a llevar por detrás, entrelazan diez dedos, estiran hacia atrás, hombros abajo, tocan glúteos con las manos y van estirando los brazos ahí, bien, pasan los brazos por delante, inhalan brazos arriba, entrelazan diez dedos, índices hacia arriba, estiran, mueven derecha e izquierda, sin doblar codos ni rodillas, bien, y ahí sostenés sobre el lado derecho, y te mantenés, postura de la media luna. Mantén el pecho en alto, pierna firme, trabaja la alineación, no colapses el pecho, no dobles las rodillas, bajas y empujas, suba el lente, te estiras, doblas al lado izquierdo, sostenés la postura con el abdomen dentro, respirando, aprietas glúteos, intenta no arquear la espalda, no hacer esto, intentar hacer esto, contrainglutas en la retroversión de las caderas hacia adelante, simplemente para proteger la zona lumbar, extienden brazos hacia el lado izquierdo, caderas derecho, cambio, volvés, bien, ahí, soltá el agarre, flexiona codos, empezá a levantar las costillas, mirás arriba, inhalás, y simultáneamente empujás caderas hacia adelante, extendés brazos arriba, mirás atrás, brazos atrás, cambio, miren adelante, pueden no flexionar rodillas o flexionar rodillas, manos al suelo, dejáte caer hacia adelante, cuello también relajado, ponen las palmas por detrás, sin agarrar, tiran y estiran, toca un frente de piernas, ponen flexionar rodillas, cambio, manos adelante del mat, postura de la plancha, plank, pierna izquierda atrás, derecha, flexionar rodillas, flexionar colcha, turanga, pulga muca, mantienen, a la muca, mantienen, reconectan, respira, bien, levantan los dos talones, los llevan hacia el lado izquierdo, apoyan plantas, empujan suelo, con las palmas, giran hacia el lado derecho, los dos, empujan al suelo, vamos Lucy, vuelven al centro, van levantando talones y flexionando rodillas, ahí, sostengan ahí, apoyan rodillas, empeines, planos, extienden, apoyan frente, pueden apoyar la sien también, bien, en rodillas, costura de la tabla, también se puede llamar, o mesa, empiezan dinámicamente a llevar mentón arriba, mentón al pecho, inhalas, exhalas, inhalas, inhalas, exhalas, inhalas, inhalas, y arquean, comprimen, extienden, una vez más, inhalas, mantene, exhalas, redondea, mantene, bien, de ahí, apoyan, es decir, mantienen esa presión con los empeines, extienden, piernas, bajan, vuelven a salvo, ahí, es más fuerza, obviamente, en los brazos, extienden, una vez más, mantene tres, dos, uno, bajan, caderas atrás, extienden brazos, volumen a la rodillas, peso en la izquierda, levantan derecha, extienden, cinco repeticiones, tocan, codos con rodillas, extienden, uno, dos, eso, tres, cuatro, cinco, mantenemos, abre el brazo, agarra el pie por detrás, bien, llevan la rodilla por detrás de la izquierda, apoyan el suelo, tiran del pie, miran hacia atrás, bien, vuelven a extender la pierna con el agarre y patean. Cambio, posan rodillas al suelo, la llevan hacia adelante, tocan frente a la rodilla, inhalan, extienden pierna derecha atrás, adelante, frente a la rodilla, extienden atrás, flexionan, intentan tocar la cabeza en el pie, cambien, apoyan la rodilla, postula del niño, extienden columna, inhalan el examen, aprovechando llevar caderas bien atrás para estirar bien las rodillas, comprimir, recuerden que en la compresión ahí de la rodilla también están estirando, divamentos, los tensores de la rodilla, bien, en rodillas nuevamente, comienzan inhalando, aumentan arriba, exhalan, inhalas, exhalas, inhalas, comprimen, redondean, extienden, inhalas, 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 exhalas, comprimir, hacia adelante, mantenemos. Cambio, peso en la rodilla derecha, extender el pie. Tocan, extienden, uno, dos, tres, cuatro, cinco, extender, abri, agarra el pie, va a llevar la rodilla por detrás, apoyan, y de ahí tiran al ombligo, perdón, del talón al glúteo, y mira por encima del hombro derecho, van a agarrar por dentro, por fuera, vuelven bien, mano derecha al suelo, rodilla izquierda delante, toca enfrente, rodilla en el aire de la pierna, la estira hacia atrás, exhalan adelante, atrás, flexionan, y levantan el pecho mirando hacia atrás, cambio, apoyan la rodilla izquierda abierta, derecha, cada vez más abierto, cadenas atrás, extienden brazos, inhalan, exhalan, bien, vuelven las rodillas, extienden piernas, cadenas arriba, la rodilla, bien, extienden, inhalan, exhalan, bien, con el pecho en la izquierda, levantan la pierna derecha, alineada con la cadera, ahí, no abriendo, sino alineada, y mantenen, empujan, pasan el peso adelante, tocan frente a rodilla en el aire, mantenen, cambio, pierna derecha atrás alineada, no es arriba, no es alineada con la cadera, cambio, segunda vez, adelante, frente a rodilla, atrás, no es arriba, alinean las caderas, no tienen que estar las dos caderas, alineadas hacia abajo, upa, mantenen, alinean, empujan brazos, bien, rodilla derecha adelante, ahí, extienden, no apoyan la cola ni el hueso, ni el hueso de la cadera, el písqueo se mantiene, la rodilla puede mantener al aire, si quieren, o apoyada, y ya bien, inhalan, exhalan, redondea columna, empujan el suelo, una vez más, bien, bien, y ahí vuelven atrás, al lado muca, pesan la derecha, izquierda ahí, alineada, no arriba, no giran, rodilla izquierda adelante, toca enfrente, rodilla en el aire, atrás, adelante, toca, atras, mantene, bien, van adelante con la rodilla, bien apoyada, talón derecho en el aire, empujan, arriba del pecho, exhalan, redondean, exhalan, redondean, inhalan, pecho arriba, vuelven atrás con la fuerza del brazo siempre, uff, atrás, adonca, inhalan, exhalan, extenderle unos brazos, que fluya el oxígeno, la sangre en el área de los hombros, bien, van al plank, del plank, maniqueada, giran ahí, y de ahí van a intentar elevar el brazo, uff, levantar la pierna derecha, vuelven ahí, empujan ahí, bien, brazo derecho, pierna derecha ahí, eso, mantienen, por detrás, empujan las caderas arriba, cabeza relajada, vuelven ahora a estar junto a los pies, uff, mano derecha, giran, mano derecha al suelo, y ahora a llevar pierna izquierda arriba, por detrás, apoya el pie, y de ahí, boom, abrilse, bien, vuelven, manos, giran, plank, nuevamente, fíjense que los hombros, en línea, con las manos o muñecas, no esto, tampoco ahí, ahí, firman, pero ahí se izquierda al suelo, abren el pie, pie derecho plano, brazo derecho, ejercicio, levantan, ahora llevan la pierna hacia adelante, agarren el dedo gordo, uff, intentan abrir, acostar, flexionan, agarren el pie por detrás, primero patean, lo más que puedan, abren el pecho, y ahora con el agarre van a poner el pie por detrás, sueltan el pie, y ahí van a levantar ahí, el pecho, brazo derecho, atrás, eso, vuelve, mano derecha, dos rodillas al suelo, mueven caderas ahí, caderas adelante, atrás, derecha, izquierda, adelante, atrás, mantente atrás, bien, en rodillas, abrí el pie derecho, que salga afuera del mar, izquierdo, pie plano, levantan, llevan la pierna hacia el lado izquierdo, agarren el dedo gordo, empiezan a abrir la pierna, también puede estar flexionada si no llegan, flexionan, agarren, de ahí, patean, abren, pecho, caderas, comprimen, lado izquierdo, con el agarre van llevando el pie por detrás, luego lo que van a tener que sacar el agarre, y de ahí, levantan, extienden, cambio, vuelven en rodillas, abren bien, caderas atrás, extienden, básicamente la columna, inhalas, exhalas, bien, suben en talones, así, se sientan en talones, vamos a comer un poquito la remera, porque vamos a ir ahora a intentar trabajar el peso en los antebrazos, bien, apoyen antebrazos, ahí, primero apoyen ahí, anden dos puñitos, vamos a llevar el peso hacia adelante, extienden piernas, caminan, pueden apoyar un poquito en los pulgares, o en lo que sería la parte más alta de la mano, un poquito la cabeza, no mucho, y si salimos flexionando de ellas, se quedan ahí, cuando quieren bajan, y hacen este movimiento, también pueden llegar a no subir las piernas, o por, si tienen algo atrás, una lámpara, pueden usarlo para par ahí si quieren, lo pueden hacer tan solo como esto, no tienen que poner peso en el cuello, el peso les tiene que temblar los antebrazos, y cuando se vayan a dormir más, pueden hacer esto también, se quedan ahí, ok, el que ya lo hizo alguna vez, puede intentar extender las piernas, no sugiere la primera vez, recuerden, no pesen el cuello, cuando tengan que bajar, flexionen la rodilla, y extienden, entonces, para la práctica, es, pesen antebrazos, extienden piernas, y solo pueden hacer esto, ahora extienden, giran, se arrepentan en la espalda, vamos a seguir con los doblegamientos ahora, bien, ahí, relajan, extienden piernas, vamos a tirar un poquito el cuello, esto para Raúl, en realidad para todos, pero bueno, levantan ahí, levantan el torso, por detrás, van a hacer este movimiento, como haciendo el abdominal, pero todo con el trabajo del cuello, los codos bien abiertos, cuando suben, cierran un poco, inhalas, exhalas, bien, ahora te quedas allá arriba, bien, ahí lento, relaja la cabeza, eso, bueno, van a llevar, y derecho por arriba, como haciendo un árbol, ahí, lo agarran, pueden mantener las palmas juntas, en postura de rezo, como un árbol, inhalas, exhalas, flexiona el pie izquierdo, hombros bien pegados al suelo, las escápulas, los homócratos, los homócratos, cambia, y relaja, en la pierna derecha, sube la izquierda, por levantar el torso, y acomodan, abre la pelvis, manos en postura de rezo, hombros abajo, bien, vuelven a relajar, flexionan rodillas, manos al suelo, levantan, caderas bajan, cada vez que van subiendo caderas, van empujando más, pueden también meter bien los hombros, bajos, intenta cada vez más arriba, para que después lleguen las manos por debajo, vamos a empezar a trabajar eso, para ir hacia el cuente, el cuello no lo muevas, prohibido, mirar a la izquierda derecha, bien, ahora, mantené arriba 10 tiempos, 9, 10, 10, 2, 1, bajan, agarran rodillas, se extienden, el shh, es la exhalación, vuelven a apoyar, vuelven a subir, acomoden los codos, y ahora van a ir al extremo, si quieren pueden hasta poner en punta, para meter la mano por debajo, pulgares justo en el centro donde está el siático, donde pasa el siático, exhala rodolfo, bien, pierna izquierda arriba, alinea caderas, apretá la pierna, no mires a la izquierda, ni a la derecha, baja, sube derecha, baja derecha, y ahora vamos a hacer lo siguiente, ya lo hicimos alguna vez, van a subir ambas, y cuando suben ambas, van a cambiar el agarre de las manos, llevando pulgares por fuera, suben izquierda, derecha, y ahí, las pulgares hacia afuera, no arqueen la columna de esta manera, sino que, aprentan glúteos, hacen la retroversión, van abriendo las piernas en los costados, sin que caiga la cola de esta manera, así que, empujá, ahí, cuello plano, no lo muevan, vuelven al centro, pierna derecha atrás, la izquierda arriba, cambio, pierna izquierda atrás, derecha arriba, y ahora llevan rodillas juntas, a la frente, intenta extender las piernas hacia atrás, y ahí va llevando manos al suelo, coccis al suelo, levantan la cabeza, miran adelante, piernas en 90 grados, ahí extenden brazos, cuello relajado, bien, inhalan, llevan brazos atrás, abren piernas, ponen los dedos en punta como bailarinas, exhalan, extienden hacia adelante, y cierran un poquito, inhalan, abren, exhalan, cierran, extienden hacia el lado izquierdo, inhalan abren, extienden atrás, exhalan, cierran, extienden hacia el lado derecho, vuelven arriba de los brazos, ahora van a levantar el torso, flexionan bien los pies, ahí, agarran los dedos gordos, bien, van a intentar trepar con los dedos gordos, sin levantar el coxis, pueden redondear la columna, como estoy haciendo yo, tienen que agarrarse bien fuerte, pueden juntar los talones, lo que sirve también para estirar, columna, hombros, bien, ahora sí, apoyan coxis, apoyan hombros, flexionan, agarran los pies por fuera, van flexionando rodillas, y van tirando, hacia abajo, bueno, intentamos tener la espalda recta, es decir, plana, bien, y ahora relajan, las piezas en ya abajo, es decir, extienden, relajan, inhalas, exhalas, exhalas, bien, extienden el brazo bien hacia abajo, las palmas hacia abajo, no estén encopidas los hombros, sino que tienen que extender bien el brazo, el otro, la cabeza bien apoyada, gira el mentón, como mirando hacia el hombro izquierdo, hacia el lado izquierdo, mantienen los hombros al suelo, bien, giran hacia el lado derecho, vuelven al centro, las palmas hacia abajo, aumentan el pectoral, bien, juntan pies, ponen en punta, apoyan el codo izquierdo derecho, manos por debajo de los glúteos, levantan el pecho, van deslizando los talones, para empezar a llevar la coronilla al suelo, van a sacar las manos por debajo, mantienen la cora apoyada con la coronilla ahí, fijamos en el aire, bien, flexionan rodillas, mentón al pectoral, tiran, el vídeo columna, ah, pueden hacer este pequeño movimiento, luego lateral, pasando el peso por las lumbares, ahí, es como que estiran, pasajean las lumbares, comprimen un poquito el riñón, y los estiran, bien, apoyan, vamos a empezar a, pueden hacer un segundo de esta postura, doblos de volamiento, pueden empezar también a, ir a la segunda etapa para hacer el arco, las palmas, las palmas van a girar, así que los dedos de las uñas van a quedar hacia arriba, el codo hacia arriba, los dedos hacia las rodillas, y la segunda etapa, sin hacer el arco, sería esta, no apoyan el peso en la coronilla, sino, tan con fuerza de brazos, esta sería una opción, para empezar a, crecer en la postura, cuando vuelvan, llevan mentón al pectoral, y ya solitos van, agarrar las rodillas, y hacer lo que se llama la contrapostura, estirar la columna, entonces, súper principiantes, pueden seguir ahí, que es muy estimulante, y mantienen buenos beneficios, pueden empezar a ir, a la segunda etapa, la tercera ya empezará, intentar extender, para ir al cuente, cuando tengan que volver, van llevando mentón al pectoral, van a tener mucha fuerza de brazos, por eso, pueden hacer hasta que la postura, dure un segundo o más, y luego extienden, vayan haciéndolo, yo ahora arranco, con un segundo set, también otra opción, es agarrar los tobillos, ahí, y estar ahí, porque la idea, es hacer los doblamientos, en la espalda, respira siempre en la postura, hagan un segundo set, tómanse el tiempo, no es que lo tomen, en el sentido del cronómetro, tomate el tiempo, para hacerlo, agarrate bien, que no te resbales, bien, recuerden, cuando finalizan, agarran rodillas, tira, entonces, ya vieron, que se puede hacer, un doblamiento, de esta manera, con el agarre en tobillos, siempre sin mover el cuello, con manos, segunda etapa, y extendiendo, inclusive, ya cuando avanzan mucho más, pueden juntar pies, y las piernas, extenderlas un poco más, siempre tiene que tener un buen agarre, y siempre que terminen, hacer un doblamiento, en la espalda, sea de parados, o sea, en el suelo, tiene que venir, contra postura, que es estiramiento, también pueden aplicar, una postura de niño, y ahora vamos a hacer, un estiramiento, más complejo, acá en el suelo, primero relajan, y abajo, eso, más complejo, que va a haber, a través de agarres, también sirve para, comprimir, el sistema digestivo, bueno, van a levantar, la derecha, la escena extendida, levantan la izquierda, giran, si ponen presión ahí, agarran, se acuestan, hacia el apoyo en los hombros, con el codo, que está en compresión, aquí, que lo ven, van tirando, porque van empujando, mejor dicho, este es un agarre, es molesto, sí, comprimen también, el lado izquierdo, sirve como para hacer, paga la mostaza, una postura remunera de aire, podés agarrar el dedo gordo, también, bien, y ahí sueltan, suave, extiende el pierna, relaja, relaja, y tú, bien, ahora por el lado derecho, flexiona, pasa el brazo por debajo, es decir, el codo está bien abajo, y ya empuja, agarra el pie, bueno, agarrar el dedo gordo también, cadenas alineadas, no es que se caen hacia el lado derecho, en línea, pierna y queda extendida, eso, comprimen el lado derecho, que es el colon ascendente, se alinea la columna, y luego relajan, extienden derecha, aquí tú, bien, ahora vamos a hacer con ambas piernas, entonces, que sirve para estirar bien la columna, lo que vamos a hacer es empezar con una pierna, luego la otra, vamos a empezar con la derecha, empezar con la que sea más difícil, mete el brazo, luego el izquierdo, la idea es meter un poquito más, puede ser que se desnivelen, no se preocupen, y la idea es empujar los codos hacia abajo, sin levantar el cox, sin intentar llevar todo, no te agarrar los dedos, borrelos, me entorna el pectoral y ahí mandané, empujar, es bueno para la postura propia de uno, no la postura de esta postura de la sana, sino, la alineación de la espalda, es suave, relajan y le dan quietud al cuerpo, quietud es quietud, bien, flexionan rodillas, van a llevar talón derecho por arriba de la rodilla izquierda, agarra la rodilla por debajo, codo en rodilla, dejar relajada la pierna y tiras de la rodilla, hacia el pectoral, bien, y ahora extienden la pierna, mantienen la mano derecha por debajo, con el dedo gordo, con los dedos de la pasada, ganan el dedo gordo, por levantar la cabeza, luego apoyan la cabeza, y van trayendo la pierna, sin flexionar el codo, y la traen ahí, ahí sueltan suave, cambian, y tiran de la rodilla, hacia el hombro, y dejamos, ¡ah! excelente, extienden pierna, mantienen la mano izquierda, agarran con los dedos de la mano derecha, intenta extender la pierna, una mezcla de estiramiento de pierna, con glúteo izquierdo, y ahí dentro relajan, flexiona la mano derecha, y tú, relaja los brazos, bien, con la llama de los dedos, levantan la cabeza, y bueno, vamos a hacer el cuero cabelludo, puede incluir con los pulgares, presión en las cervicales atrás, en el cuello, apretá bien, necesitas apoyar el cuello, para que no haya tensión, pueden agarrar el cuero, cuando llueve, y tirar, y masajear con las yemas de los dedos, como despegándolo, bien, en los contornos de la oreja, en la sien, con los dedos gordos, bien, flexiona las rodillas, torsión, pierna derecha por arriba, gira las rodillas hacia el lado izquierdo, brazo derecho, abierto, hacia el otro lado, exhala, y fíjense ahí, donde se cruza la tensión, es ahí donde hay que estirar, sienten el estiramiento en las lumbares, el lado izquierdo, también se estira, perdón, el lado derecho, se estira, bien, vuelve al levanto de sarna, relaja en primera en shabasca, dale un poquito de quietud, y ahora vuelve a una flecha en las rodillas, lleva a la izquierda por arriba, pueden hacer el cruce del águila, vuelve a una rodilla hacia el lado, el lado derecho, abren el lado izquierdo, estiran, abren, estiran, y ahí están estirando, ya ven, lado izquierdo, yo tengo más tensiones justo en el lado izquierdo, del derecho, siempre va a haber algún bloqueo, que intentar, ver bien de dónde viene lo emocional, o puedes practicar todos los días yoga, pero si las energías negativas no las vas expresando, las emociones, quedan, quedan en algún lugar del cuerpo, a veces no sabemos en qué lugar de la mente, está bueno identificar los dolores, zona lumbar está identificado por el futuro, la parte financiera, temor por el futuro y la parte financiera, va por ahí la cosa, bien, vuelve, relaja, tenés la parte media que tiene que ver con las culpas, la parte de arriba con las sensaciones no ser querido, bueno, hay muchas cosas en lo emocional, relaja con el Shavasana, inhalas profundo, exhalas, y relajas, ahora la relajación es total peso del cuerpo en el Shalom, fíjense que cada día hacemos diversidad, lo que es la clase de Shoga, también tiene que ver con el humor, con el cuerpo como está cada día, se podría hacer todo muy dinámico rápido todos los días, pero bueno, es bueno encontrar en la variedad, todo tipo de ejercicios de intensidad dinámica, restauración, que a veces lo hacemos los viernes, dinámicos más lentos, viñasa flow, power viñasa, bien, flexionan rodillas, giran, postura fetal, y ahí se incorporan, empujan, para agradecerse, recuerden que después pueden mantenerse, unos minutitos en Shavasana, postura, manos, en postura de beso, agradezcanse el esfuerzo, extienden brazos en agradecimiento de Dios, y les vuelvo a decir Namasté, bien, espero que lo hayan pasado lindo, una clase más, diferente, y la idea es sentirse cada vez mejor, bueno, los pelos quedaron así, porque hicimos los masajes, igual, después hay que alinear un poquito el pelo, bueno, que tengan buenas noches, Dios mediante, nos veremos mañana, que tengan mucha salud, admirable, todos ustedes, me quedó la palabra de Raúl, que dice admirable, y el admirable fue para Jero también, chao chicos, Namasté, amén, ¡Gracias!